hola amigos de youtube este video es para aprender a como poner la consola de python en el sublime text bueno lo primero que tenemos que hacer es apretar ctrl shift t y nos va a salir un buscador escribimos ints para buscar una opción que se llama install package en este caso no aparece y si a muchos no les va a aparecer es porque les hace falta este paquete el sublime package manager ok como lo conseguimos como lo instalamos bueno vamos a esta página lo podemos poner en google buscar este sublime package manager y nos va a salir esta página esta para el sublime text y el 2 y la versión 3 en este caso yo lo estoy haciendo en la versión 3 entonces hay que copiar todo este código volvemos al sublime text vamos a view show console en la consola copiamos el código le damos enter el va a instalar va a leer todos los paquetes ok ya habiendo terminado volvemos a escribir ctrl shift p escribimos de nuevo ints y ahora si nos sale es este que dice package control install package ok damos click esperamos a que cargue ya cuando cargue nos va a salir un buscador y vamos a escribir sublime y repl ok si esto fue un que nos sale aquí y ahora lo está instalando como podemos ver aquí abajo nos dice ya está instalado entonces ahora lo que queda es que vayamos a herramientas vamos a sublime rel buscamos python como podemos ver también hay otras opciones de otros lenguajes pero este nos interesa python y python ok ya nosotros tenemos que ver instalado obviamente el python en este caso yo tengo la versión 3 si tienen que hacerle lo del patch y todo eso bueno ya es cuestión de python no del sublime pero ya estando correctamente instalado el python y habiendo hecho estos pasos entonces ya les va a salir la consola aquí y podemos probarlo vamos print en hola y ahí nos responde ahí nos está respondiendo ok y estos son los sencillos pasos que hay que hacer para poder tener la consola de python python en el sublime text esto es todo muchas gracias nos vemos